Música Hoy visitaremos un pueblito simpático de cataratas y de casonas antiguas ubicado en la provincia de Canta con un cristo que cuide el valle y una réplica de Machu Picchu Hoy visitaremos San Buenaventura y su Machu Picchu limeño Música Música A la altura del kilómetro 97 de la carretera que conecta Lima a Canta cogeremos el desvío hacia el distrito de San Buenaventura por una trocha de aproximadamente 15 minutos Música San Buenaventura San Buenaventura es uno de los siete distritos que conforman la provincia de Canta un pueblo dedicado a la ganadería y a la agricultura con una vista privilegiada del valle Chillon y actualmente alberga un complejo turístico que replica culturas como la Chavin, Chachapoyas, Inca por la cual los primeros visitantes la bautizaron como el Machu Picchu limeño Es bueno saber que aún hay empresarios peruanos soñadores que apuestan por el turismo que sin importarles el sacrificio que ello implica deciden cambiar la historia de sus pueblos natales Tiene un circuito de cataratas que cuidado por la santa patrona virgen de la mercedes bendice con sus aguas a todos los visitantes pero sólo los valientes atreven a darse un chapuzón en sus frías aguas Música 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 Continuamos con la caminata Luego de salir de las cataratas nos dirigimos a conocer su mirador de Tuyo Nos contaron los encargados que tiene una hermosa vista del valle contemplada por un Cristo de casi 10 metros de alto Música 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 Este es el Machu Picchu limeño, el imperio de Guaya Un importante proyecto turístico con miras de futuro y miras de desarrollo para la provincia de Canta del distrito de San Buenaventura Su creador, el empresario Luis Grados y Sandra Baroja quienes han decidido viajar, emigrar hacia los Estados Unidos y dedicar parte de su esfuerzo de su trabajo a invertir acá dentro del Perú Existe un gran componente de inversión, cerca de 9 millones de dólares el cual lo ha puesto a disposición de ustedes a través de este importante complejo turístico, el imperio de Guaya Ven, visítalo, no te vas a arrepentir Música 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 Música